El rey T'Challa ha muerto y Wakanda está de luto una vez más. Antes de que el pueblo se recupere, un extraño llamado Namor emerge de las profundidades de los océanos para advertirles que en su pueblo también existe el Vibranium y que es necesario que se unan a él ya que el gobierno estadounidense ha creado una máquina que puede detectarlo y de esa manera apoderarse de él. La princesa Shuri decide ayudar y encontrar a quien construyó la máquina, pero en su camino es raptada por los taloquianos, unos seres mitad humanos mitad anfibios, al servicio de Namor, los cuales quieren destruir todo rastro de la máquina y de quien la construyó. Y es aquí donde una guerra interna entre Wakanda y el rey Namor comienza con la muerte de la reina Ramonda. El espíritu de venganza de Shuri le da la fuerza suficiente para convertirse en la nueva Black Panther y derrocar a Namor y a los taloquianos en una batalla que llegará a sus últimas consecuencias. Bueno pues esta es la clásica película que todas las respuestas están en los primeros 10 minutos justo en el punto A. Sin embargo el ego y la arrogancia hacen viajar a nuestra protagonista al punto B donde solo hay muerte y destrucción para darse cuenta que lo mejor es regresar al punto A nuevamente. Lo cual en parte hace sentido ante la inconsciencia humana y la frase que dice, tenía que pasarle de todo para que aprendiera la lección. La película resulta bastante emotiva en muchos aspectos al recordar a Chadwick Boseman como Pantera Negra. Hay varios fallecimientos importantes que hacen pensar claramente que Wakanda Forever es el cierre definitivo de las películas de Black Panther al menos por ahora. En lo particular la guerra entre Wakanda y los taloquianos se me hizo excesiva e innecesaria. Meramente es una venganza basada en el miedo y en la lucha de egos entre dos naciones poderosas que se suponen son inteligentes. Además de personajes que podrían ser los próximos superhéroes de Marvel los cuales nos demuestran cualidades bastante irracionales y la poca habilidad para negociar en vez de usar la violencia. Imagínense si estos son nuestros héroes peleándose pues qué va a pasar con los próximos villanos. La película es sumamente inclusiva en todos los aspectos. Las mujeres afroamericanas junto con el mexicano Tenoch Huerta son los protagonistas de toda la historia y posiblemente después de Capitana Marvel y Eternals esta es la película más feminista e inclusiva de todo Marvel. No digo que esté mal o esté bien, simplemente creo que Marvel decidió darle mayor importancia a esta bandera de comercialización de inclusión dejando atrás aspectos importantes como una buena historia. Por otra parte Wakanda Forever es un homenaje bastante bien hecho a la cultura mexicana, respetando desde los vestuarios, las pirámides, los glifos y hasta el lenguaje maya original de nuestros ancestros en todo el proceso de presentar al nuevo mutante Namor y su mundo Talocan. Creo que para nosotros los mexicanos puede resultar bastante agradable ese reconocimiento y el hecho de tener un superhéroe mexicano aún más. Sin embargo, para los amantes de los cómics que saben perfectamente que Namor el submarinero no tiene ese origen, seguramente se están retorciendo con sus cómics junto con el creador en su propia tumba. Black Panther se desarrolla muy lentamente, teniendo en cuenta que dura casi 3 horas, uno pensaría que abarcaría grandes posibilidades e historias para alimentar la maquinaria de próximas películas del UCM, pero no es así. A pesar de su larga duración y tener varias subtramas, muchos temas no cuajan del todo como el de Ironheart por ejemplo y muchas veces parece dar vueltas en el mismo espiral una y otra vez a las cosas. Mi calificación para Black Panther Wakanda Forever es un 7 cerrado. Una película que no se compara con la primera definitivamente, pero que resulta entretenida y un deleite visual para el espectador. Seguramente será más recordada en México por el homenaje a nuestra cultura más que por su historia en general. Mi nombre es Nes y te invito a que te suscribas a mi canal, guardes este video, dejes tu like y tu comentario, de lo que piensas de Wakanda Forever y por supuesto no olvides seguirme para más reseñas en unos cuantos minutos.